La presentación del acto conclusivo Las pruebas demuestran que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, desde antes de llegar a la administración pública, tenía la intención de distraer recursos del patrimonio público. A tales fines, falseó su primera declaración jurada de bienes presentada el 30 de agosto del 2012. El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez realizó la declaración jurada de bienes cuando ingresa a la administración pública como director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. C.I. Heredé en la misma declaró un patrimonio total de 220 millones 586 mil 137 pesos con 47 centavos. Para presentar una falsa fortuna que en realidad no tenía, lo que evidencia que el acusado llegó a la administración con el firme y decidido criterio de que el patrimonio público es para depredarlo. Y lo logró. Hoy sus bienes multiplican aún la falsa declaración jurada. Con el objetivo de materializar con éxito su criterio de depredar el erario, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez despliega un conjunto de acciones criminales que puso en movimiento en el transcurso de su paso por la administración pública. Lo que pone de relieve una conducta delictiva de una persona que no es un criminal circunstancial, sino uno organizado y con una muy clara visión de lo que quería del Estado Dominicano. El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez tuvo la gran oportunidad a la que cualquier criminal de cuello blanco quisiera ceder. Apoyo sin condición del primer ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez. Poder, informaciones privilegiadas, mecanismo de investigación sofisticados y un gran presupuesto. Una millonaria partida económica especial y una megaestructura que se creó como una organización refleja a la Procuraduría General de la República. Cada una de las acciones que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez desarrolló dentro de sus funciones solo respondían a dos objetivos invariables. Primero, acumular riqueza del patrimonio público y forjarse una carrera política, sin importar lo que tuviera que hacer, incluso caer en el ideal, y materializar campañas sucias en contra de los propios miembros de su partido, ya que entendía que en la medida que salían informaciones falsas o manipuladas de algunas personas a las que veía como posible competencia de sus aspiraciones políticas, él podía crecer en su meta de ser presidente de la República, al precio que fuera. El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, en una típica asociación de malhechores, para la que necesitó la colaboración necesaria de diferentes personas que estaban al frente de direcciones, departamentos y unidades del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana y la Procuraduría General de la República, llegó a la función pública el 16 de agosto del 2012, con el objetivo de hacer una costosa carrera política, utilizando múltiples acciones criminales para lo que necesitó el concurso de varias personas, cuya participación se detalla de manera precisa en la presente acusación. Utilizando la función pública como plataforma y fuente de financiamiento ilícito, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, logró alcanzar una membresía en el Comité Político del referido partido en el año 2004, cuando se desempeñaba como director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Membresía que logró, teniendo como principal atributo político el patrimonio público y una desmedida ambición de dinero y poder que lo llevó a cometer crímenes graves, sin importarle que en su función de Procurador General de la República estaba llamado a perseguir conductas criminales, no a convertir a la Procuraduría General de la República en un búnker criminal y la sede central de sus soñadas aspiraciones a la Presidencia de la República. Como acreditan las pruebas, ocurrió en el tiempo que el referido acusado desempeñó las funciones de Procurador General de la República, generando un incalculable daño a la institución y al país. Y es que la gestión del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez no dejó un solo estamento que no tocara o afectara en la institución. Luego de meses de una investigación a la que el equipo de fiscales e investigadores trabajaron jornadas extraordinarias por meses, hoy debemos reconocer ante el sistema de justicia dominicano que en relación a los actos iniciales nos quedamos muy cortos en la medida de coerción y que ni en nuestras más amplias premisas de la investigación contemplamos que el esquema de corrupción ideado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez iba a culminar con la cantidad de pruebas que acreditan la red más compleja y grave de corrupción que el órgano acusador había investigado hasta el momento del depósito de la presente acusación. La investigación realizada evidencia la necesidad de que nos repensemos como sociedad. Demuestra cómo los controles internos y externos fallaron. Pone de manifiesto la coautoría de una parte importante del sector privado que por acción o omisión fue parte de esta recriminada para sacar beneficio del patrimonio público evidencia también la necesidad de mantener la política al margen de la justicia. La Procuraduría General de la República no puede ser un comando de campaña de ningún partido. Los procesos penales no deben depender del color del partido político al que pertenezca el investigado. La justicia tiene que aplicarse con estricto apego a los principios de igualdad entre las partes e igualdad ante la ley. El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez utilizó el plan de humanización para sacar beneficio político y económico para una posible candidatura en las elecciones del 2020. El plan en su totalidad, el plan de humanización fue adjudicado de manera fraudulenta. Sin excepción, el proyecto presenta niveles de improvisación escandalosa como órdenes de cambio que sobrepasan el 50% de la totalidad del plan. Es evidente que primero se cubicó ideológicamente las ganancias por medio de extorsión, sobornos y maniobra fraudulenta. Que la planificación estratégica de tan costoso plan han construido a un costo de más de 10 mil millones de pesos. El entramado solicitaba el 20% a los suplidores y contratistas de las instituciones y en algunos casos ese porcentaje subía. Las vías para recibir los recursos eran directas al acusado Jean Alain Rodríguez. También a través del acusado Jonathan Rodríguez, director administrativo y financiero y del acusado Rafael Mercedes, contable de la Procuraduría General de la República. Entre otros imputados que se van a ir detallando su participación en el cuerpo de la presente acusación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!